Agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación tras el incendio presuntamente intencionado ocurrido en la madrugada de este lunes en un chiringuito en Estepona. El vigilante de seguridad, al parecer, fue asaltado por unos encapuchados. Los hechos se produjeron en torno a las 12 y media de la madrugada ya de este lunes en un chiringuito ubicado en la playa de Guadalmanza. Según la Policía Nacional, un vigilante del establecimiento de playa fue sorprendido por unos asaltantes. Tras exigirle dinero y sustraerle el teléfono móvil, estos prendieron fuego a un colchón ubicado en la cocina, propagándose las llamas rápidamente por todo el local. Los responsables del incendio liberaron al vigilante a unos 500 metros del establecimiento, en la autovía. El chiringuito ha quedado completamente calcinado y las circunstancias de los hechos están siendo objeto de investigación por parte de agentes de la Policía Nacional. De momento, no hay detenciones.